Ciudad de México, El Universal. Un grupo de internos encapuchados protestan la tarde de este miércoles en los techos del penal de Topo Chico, en Nuevo León. Un grupo de reos protesta en las azoteas del penal del Topo Chico, en Nuevo León para denunciar cobros de cuotas por parte de cabecillas de internos. Video, arroba el norte local pic.twitter.com barra Mosser Obrow Sexto, BuzzFeed News México, arroba BuzzFeed Nomex, 26 de septiembre de 2018. Las primeras versiones señalan que los presos denuncian el cobro de cuotas en el interior del Centro de Preventivo y de Reinserción Social, Ceperezo, ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información al respecto. A través de redes sociales, Televisa Monterrey difundió un video en el que se observa a los internos cuando caminan en los patios y canchas deportivas del penal de Topo Chico, y suben a los techos con mantas encapuchados. Apenas el 23 de febrero pasado, un grupo de internos de los penales de Apodaca y Topo Chico realizaron, de manera simultánea, protestas contra la directora de los reclusorios del estado, Rosa Emanuela Félix Valles, y otros mandos a su cargo. Con pancarta señalaron que pretendía imponer un autogobierno en manos del crimen organizado. Con pancarta señalaron que pretendía imponer un autogobierno en manos del crimen organizado.